Hombre, yo entre acostarme con un gilipollas y acostarme con Edipo, elijo acostarme con un gilipollas. Es verdad, cuando tienes razón la tienes. ¿Su madre es su mejor amiga? ¿Redflash? Sí. Hombre, que tenga mucha confianza con su madre, no. Pero hay un trecho bastante grande entre tener mucha confianza con tu madre y que tu madre sea tu mejor amiga. Eres un friki si dices eso. Y además luego esta gente, como que luego en sus relaciones siempre busca como una figura paterna o materna, ¿no? En plan, de rollo, no buscan una pareja, buscan a alguien que le trate como si fuera su hijo. Sí. Y a mí esto pues no me apetece. Es raro, es raro. Sobre todo a la hora de follar. Que te llame por el nombre de su madre. Guau. Follando de repente. Que te confunda, ¿con su expareja o con su madre? Con el de su ex. O sea, a niveles patológicos prefiero que se equivoque con el de su ex, la verdad. Yo no lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir... Hombre, yo entre acostarme con un gilipollas y acostarme con Edipo, elijo acostarme con un gilipollas. Es verdad. Cuando tienes razón, la tienes. El objeto personal que os describiría en una cita. Es que yo tengo tan poca personalidad. Yo un Sylvanian Families, un muñequito de estos, ¿sabes cuáles son? Que son como animalicos. Yo no, o sea, yo espero pillar. Cacho, entonces no llevaré un Sylvanian Families. Yo si no me quieres con los Sylvanian Families, que no me quieras. Tienes que aceptar a mis muñecos para aceptarme a mí. Si me quieres meter el pito, acepta ratoncito. ¡Qué bonito, Carlos! Venga, yo también. Conocer a los suegros o entrevistar al presidente. He hecho las dos. Yo he hecho las dos. Es verdad, yo también he hecho las dos. ¿Y con cuál estabas más nerviosa? Con el presidente. Sí, claro. Con el presidente. ¿Y qué pasa si es la misma persona? Un tema tabú en una primera cita. Yo creo que hablar de sexo en una primera cita es un poco regla. O sea, no follar. Si acabas follando, pues estupendo, ¿sabes? Todavía hemos follado en la primera cita. Pero la gente esta que nada más conocerte te empieza a preguntar, ¿tú cómo follas? Me parece como un poco de... Sí, creo que es gente que también confunde el comunicarse en la cama con de pronto tener que, a cara perro, tener que ir ya con los deberes hechos y con un PDF escrito. Creo que hay que buscar el equilibrio. Es como que te da... Es una cosa como que hay que ir pues hablándola conforme va surgiendo. Sí. ¿Una cita con algún invitado de La Pija y la Quinquí? Con Pedro Sánchez. No, con King Gutiérrez. ¿Con King Gutiérrez? ¿Tiene algo en la tres? Seguro que sí. Si tiene en todos lados. ¿Con King Gutiérrez? O sea, con King Gutiérrez la tendría, por lo que sea. Pero, o sea, a lo mejor con Martiño Rivas de repente, pues no me... Podría no quejarme. Suscríbete y entérate de todo.